Esta es la forma correcta para deshacerte de los molestos callos para siempre. Te gustaría lucir tus pies en unas lindas sandalias, sin tener que ocultarlos por tener esos molestos callos. Lo mejor es que vas a aprender cómo deshacerte de esos feos callos en tus pies con un remedio casero que tiene resultados sorprendentes. Estos callos en los pies, resultan ser un problema porque arruinan bastante la apariencia de los pies haciéndolos feos y tal vez olorosos, y aunque no lo crean le suele pasar a mucha gente. Entonces, descubre cómo este remedio va a hacer desaparecer esos callos para lucir tus pies hermosos y sanos. ¿Cuáles son los principales síntomas de los callos? Tener una piel reseca y muy gruesa. Tener una piel en la zona de los pies endurecida. La zona afectada puede inflamarse y también padecer de un leve sangrado. ¿Cuáles son las principales causas de tener callos? Las causas más comunes de la aparición de callos suele ser la presión que se encuentra sobre el pie, es decir, padecer de sobrepeso y estar muchas horas de pie, estas razones son una de las causas más comunes porque hay mayor fricción. También los zapatos que no se ajusten bien a tus pies pueden crear callos, porque hace mayor roce en los dedos de los pies. Sin embargo, es fácil de tratar y no es muy grave este problema ya que lo podemos solucionar con las siguientes recetas. Recetas caseras para deshacerte de esos molestos callos. A continuación podrás aprender unas cuantos remedios caseros para que los puedas tratar tú mismo de forma natural. Ajo. Se ha de aplicar cada día jugo de ajo sobre el callo. Para esto, puedes moler el ajo y así lograr una pasta para poder ponérsela sobre el callo, tapándolo posteriormente con gasa para que así no se salga el ajo, y el callo se ablande y podrá salir fácilmente. Limón. El limón es un cítrico bastante fuerte que de a poco irá eliminando el callo. Tienes que poner una rodaja del limón sobre el callo y luego sujetar para que no se te caiga. Dejar actuar toda la noche. Mostaza. Tienes que poner hervir durante 2 minutos medio o litro de agua con 2 cucharadas de mostaza seca y luego dejar que se enfríe. Sumerge los pies durante 10 minutos y el callo estará mucho más suave. Hoja de higo. Debes cortar la hoja de higo y verás que sale un líquido lechoso, bien, pues utilizas la leche para ponerla sobre el callo todos los días. La leche de higo hará el efecto de ablandarlo y se irá eliminando. Tomate. Utiliza medio tomate o un cuarto de tomate que debes aplastarlo y bien con un tenedor para que quede como una pasta, luego lo pones sobre el callo o callos que tengas, cada noche. Tienes que taparlo bien y de esta manera el callo cada vez se irá deshinchando y perdiendo volumen debido a la acidez del tomate y a lo largo de los días desaparecerá completamente el callo. Cebolla. Debes ponerte cada noche antes de ir a dormir una rodaja de cebolla en tu media o calcetín, esto hará que el callo se vaya ablandando y después sea eliminado completamente. Si te ha gustado esta información compártelo con tus amigos y familia, podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti.